Para fortalecer la calidad de la educación que reciben las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de la ciudad de León, rindió protesta el Consejo de Participación Escolar en la Educación como PAE por el periodo 2024-2026. Ale Gutiérrez, presidenta municipal, fue la encargada de tomar protesta a los representantes de todos los niveles educativos, así como de los diferentes órdenes de gobierno, sindicatos y sociedad civil organizada que forman parte del Consejo y que están comprometidos con la evolución educativa. El COMUPAE es la instancia representativa de la comunidad educativa y la sociedad que apoya las actividades de maestros y alumnos al establecer la vinculación estrecha entre las escuelas y el desarrollo del municipio para alcanzar la calidad educativa. Dicho consejo realiza propuestas que enriquecen la calidad, inclusión y equidad en las escuelas y la educación para beneficio de la niñez y juventud leonesa. Lo mejor, lo mejor que le podemos dejar a un niño son las herramientas para salir adelante y esa herramienta se llama educación y la educación tiene que ser de calidad en escuelas públicas y en escuelas privadas y tenemos que trabajar absolutamente todos para poderlo lograr. Yo creo en la participación ciudadana, yo estoy convencida que la participación ciudadana hace la diferencia. Cuando nos sumamos ciudadanía y gobierno los verdaderos milagros suceden. Yo no puedo entender ninguna ciudad, ninguna comunidad donde trabajen aislados sociedad y gobierno porque esas sociedades fracasan. La presidenta municipal reconoció la participación de los padres de familia que no se quedan cruzados de brazos y se interesan por el bienestar y la mejora continua de las instalaciones escolares a las que asisten sus hijos, así como los profesores y representantes de sindicatos que también se entregan por la causa de la formación educativa. De igual forma, reconoció el trabajo realizado por Leonel Zúñiga, quien concluyó su periodo como presidente del consejo y deseó al mayor de los éxitos a los nueve consejeros. En la toma de protesta estuvieron presentes el secretario de Educación de Guanajuato Jorge Enrique Hernández Mesa, el delegado de Educación Región 3 Alfredo Link Altamirano, el director de Educación Municipal Jonathan González Muñoz y la contralora municipal Viridiana Margarita Márquez Moreno. Para Noti3 se informó Margarita Villanueva.